Se aproxima el verano y los montos de las facturas pueden llegar con incrementos importantes. La Defensoría del Pueblo recuerda que aún se encuentra abierto el registro para la segmentación de tarifas de gas y energía eléctrica. Todavía está abierta la inscripción, que todavía podés entrar a www.argentina.gov.ar en la parte de subsidios, o podés ir a la ANSES, o podés ir a la EPE, o al Litoral Gase, una prestadora, o podés venir acá a la Defensoría del Pueblo, San Jerónimo 2761, que te vamos a asesorar. Por eso el mensaje de la Defensoría del Pueblo pretende ser claro, más allá de las gestiones que estamos haciendo frente a la Secretaría de Energía, pidiendo la prórroga de la puesta en vigencia del sistema, de que se considere estos 400 kilovatts para mantener el nivel de segmentación, cuando sabemos que en Santa Fe el calor hace que el aire acondicionado no sea un lujo, sino un artículo prácticamente de primera necesidad. Lo que hay es un gran desconocimiento todavía. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que ya cerró el periodo como para inscribirse, también para consultar en qué tipo de categoría está. Desde el organismo advierten que preocupa el número considerable de ciudadanos antafesinos que, estando bajo condiciones de inscribirse, aún no lo han hecho. Desde el 1 de octubre ya empezó a operar la quita del 20% de esa tarifa subsidiada. Después va a haber un 40% que entra en vigencia a partir del 1 de noviembre y otro 40% a partir del 1 de enero. Con lo cual, los que pertenecen al nivel 1 van a empezar con la tarifa plana y llena a partir del 1 de enero. El mensaje claro que queremos llevar a la ciudadanía es que no queremos que ningún ciudadano al cual le corresponda el subsidio se quede sin esa posibilidad.